¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea I like you, pum pum, girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tú ir a tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea I like you, pum pum, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ja callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say tella me stomp me at the ram dance, man Ram it in a dance, alina in a niche, shana You never know, say tella me stomp me at the boom shop I take my neva, lay it down, flatten a one cardboard box You say tella me yanky, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Let me stomp me stomp a girl down the lane I love you, pum pum, girl